hola amigos que tal sean ustedes bienvenidos a otro vídeo más de mayra y las chapinas bueno pues aquí tenemos a mayra a ver qué hola buenos días bueno pues bienvenida están las niñas ahí están también mis hijas bueno pues antemano verdad muy buenos días que yo les bendiga a cada uno de ustedes verdad por estar acá viendo este lindo y hermoso vídeo que el día de hoy voy a hacer y les voy a dar a conocer va siempre va a los desayunos que hacemos acá en nuestro hogar y pues como les digo el día de hoy les voy a dar el desayuno a la niña vaya son como las seis y media siete algo así sí voy a preparar preparé un rico y delicioso atol de majunchi aquí está miren como pueden ver es diferente que el atol de plátano porque tiene otro sabor y pues el día de hoy les voy a preparar un les preparé unos huevitos acá revueltos con tomate y cebolla no sé si se ve bien ahí bien se mira y pues acá tengo unos frijolitos colados como pueden ver ahí están los frijolitos acompañados de un pedacito de queso ese va a ser el desayuno y unas tortitas calientes si ellos pues a manos así yo siempre pues las preparo así el desayuno a ella porque humildemente ustedes bien saben que uno de madre soltera no tiene para darles los gustos a los niños y esto es algo nutritivo también por ejemplo como acá en nuestra aldea es lo que nosotros comemos va casi a diario verdad lo que es mentira si dijéramos que no comemos frijoles porque para el desayuno eso es lo que comemos sí bolitos y pues les agradecemos mucho a ustedes también por estar viendo nuestros vídeos porque la verdad de que hay días que bueno por ejemplo así como el día de ayer ayer que día fue ayer y el martes de martes bueno ayer fue martes lo grabamos también va porque como no estuvimos salimos y pues lo que ustedes se pueden dar cuenta va casi no no sé si se mira por el reflejo de sí por el reflejo del reflejo del sol o sea tenés que ponerte para que se pueda ver bien va ahora sí porque si no si estás ahí por el reflejo disculpen amigos va si se ve un poco así va pero es porque por el reflejo y también tenemos una sabana ya por lo mismo por el reflejo de la lámina va casi como pueden ver y pues la verdad de que aquí estamos presentes dijo el día de hoy y mil disculpas si no grabamos el día de ayer y no subimos vídeos por lo mismo va que tuvimos otras cosas que hacer y un poco que yo me sentía como dicen verdad un poquito mal y pues gracias a dios ya estamos el día de hoy con un vídeo más y y pues le damos gracias a dios va por este día y esperamos que a ustedes también les vaya a gustar este vídeo y muchísimas gracias a los suscriptores que siempre están aquí al pendiente de nosotros y de ver nuestros vídeos que donde los bendiga y pues vamos a continuar acá con el desayuno les comento que hoy no nos vamos a acompañar nuestra amiga lola si agustín pues él está trabajando ahorita y por ese motivo es que él no está con nosotros pero el día de hoy las niñas van a desayunar con nosotros va mi sobrina también va a desayunar va por ahí va a venir selvi que a selvi no le gusta la cebolla pero es que casi no le gusta mucho la cebolla más en los frijoles no le gusta la cebolla mucho más en los huevos no le gusta no no le gusta gracias bueno pues ahí vamos a probar estos frijoles y estos huevitos y que traen la cebolla y el tomate y como siempre les dije en los vídeos que hay que comer porque la comida es buena y no hay que tirar no porque la comida lo es lo único que hay en el mundo y mi papá no vino porque como dijo mi tía no le gusta la cebolla a él no le gusta la cebolla ni los tacos nada de cebolla así que traiga pero saben que yo no a veces no puedo salir porque estoy ocupada en mi casa y porque ahí ya la ponen a cuidar a su hermanita sí mi hermanita que está allá en la hamaca sí y aquí estamos comiendo como pueden observar aquí el frijolito y el huevo lo que comemos y hay quesito también mira sí aquí está el quesito miren y es muy rico el queso el queso es también acompañado con el chico y es muy rico y amigos ustedes deben de disfrutar esto yo a veces soy así algo natural porque miren aquí como dijo mi tía disculpen aquí está aquí está el atol de majunche el atol de majunche está aquí acompañado con los frijolitos el queso y el huevo y la cebolla y el tomate está acompañado aquí con nosotros aquí están mis dos primas que es elisa y aquí está ceja mía y aquí soy yo y aquí sale mi tía y ahí está julia detrás de las cámaras ah sí está aquí grabando la julia porque ella sabe que tiene no lo que pasa es que julia es bien molestona ah sí julia julia es como de la familia siempre aquí está con nosotros pendiente julia se vino para acá porque la regalaron no amigos no la regalaron ella pobremente se vino porque sus papás se separaron y fue muy muy doloroso para ella muy doloroso para ella porque ella ahorita se metió a otra familia que somos nosotros ella como dice mi tía la queremos como nuestra familia porque ella también es familia de nosotros y también es gracias también es una persona muy bonita la julia ella es una persona adobable no le gusta adobable ella no le gusta molestar ella es tranquila solo que a veces también es bromista sí julia a veces nos hace reír mucho sí cuando ustedes las miran en los videos las miran así porque quiere y hace irse ya lo que hablan en los videos bueno pues denos nuestro like ahí dijo este ahí estaba la niña pues ella se puso a platicar con nosotros pues yo le invité a desayunar porque a veces las niñas también se sienten solas para desayunar y pues aquí están compartiendo va con nosotros y pues la verdad no se va si les parece el desayuno sí sí está riquísimo ah bueno bueno pues bueno amigas aquí están ya las niñas disfrutando del delicioso desayuno pues este desayuno está muy rico y también quiero dar saludos a también a a Benjamín Gómez también a Paustino Andrade también a también a Yasmín Solórzano también a también a Jessica Solórzano pero se pronuncia se pronuncia Jessica a Marvin Martínez alias Cobra siempre saludos gracias por ver nuestros videos siempre gracias bendición bueno pues ahí miren como pueden ver como pueden ver aquí ya la sobrina llegó llegó la sobrina de Ñamayra la niña de Cervis miren que linda hola nos vinieron a visitar hola buenos días a todos los que nos miran hola Gile Amoy hola aquí venimos con mi otra princesa porque yo tengo dos princesas ay pues sí la princesa de la casa mi hija bebé venimos a ver qué están haciendo nos venimos a encontrar desayunando pero nosotros no nos acompañamos porque no a mí no me gusta la cebolla y como mi hermana preparó el frijol con cebolla y frijol y los huevos también va con cebolla y frijoles con cebolla a mí no me gusta la cuna con cebolla no entonces mejor solo vine a ver qué estaban haciendo va y vine con mi princesa ajá aunque a mí no mucho me gusta enseñarla a ella en las cámaras porque no no sé va pero no me gusta pero en esta ocasión nos tomaron el video aquí vaya bueno pues ahí ya como ven ya nos vinieron a ver qué estamos haciendo me vino a ver mi hermana que estoy comiendo aquí pero también le iba a mandar un saludo a Gaspar Luis que él es también nos ha visto en nuestros videos y él es el único que nos ha visto y no el único que nos ha visto no porque a vos tal vez pero nosotros sí a todos los suscriptores miramos va porque agradezco mucho a ellos que están presentes yo sé que no puedo repetir lo mismo que dijo la compañera Elisa porque si quieren lo puedo repetir también saluditos a Jazmín Solórzano a Jessica Solórzano y a los escritores que nos están viendo y también nos están dando su like y quiero que nosotros mi tía fue porque de ella es el canal quiero que ella y las chicas bien muy grandes a la neta y que también ustedes la estén apoyando también a mis primas que también quiero que a Elisa a Elisa también la protejan de su brazo porque ella está quebrada y también Estefanía que por favor le quiten esta tos y la gripe porque ella está muy enferma yo también tengo gripe pero ahí se me va a estar quitando un poquitillo bueno pues ahí vamos ustedes bueno amigos los invitamos a ver otro video más y pues como les digo verdad acá estamos en otro nuevo desayuno verdad que es nutritivo muchísimas gracias a ustedes como suscriptores que nos ven les agradecemos mucho y perdonen si a veces por el sol no se ve bien pero acá estamos disfrutando un rico y delicioso desayuno con mis hijas verdad y con mi sobrina y muchísimas gracias verdad por estar ahí al pendiente de nuestros videos que Dios nos los bendiga a cada uno de ustedes por nombre saludos a quienes nos den les agradecemos mucho y pues vamos a hacer otro video más donde les vamos a a mostrar más adelante como vamos a celebrar los 500 suscriptores dándoles gracias a Dios dándoles muchas gracias y bendiciones a usted donde quiera que estén y nos estén apoyando y nos estén estando dándonos el like y suscribiéndose a nuestro canal muchísimas gracias aunque sea que es un canal muy humilde y muy generoso en decirles que generoso pues porque ustedes son como como una familia para nosotros que nos están brindando el apoyo y muchísimas gracias y que Dios me los bendiga y nos veremos hasta el próximo video bueno pues adiós yo quería agradecerle a Don Faustino Andrade por siempre estar ahí al pendiente de nuestros videos por siempre apoyarnos y por estar ahí animándonos y también les quería agradecer a todos los suscriptores que ahí están al pendiente de nuestros videos por aguardar un poco un poquito de su tiempo para ver nuestros videos y por dejar sus likes sus comentarios y gracias verdad por estar siempre ahí al pendiente y siempre ahí por animarnos y que Dios me los bendiga y nos veremos hasta la próxima hasta la próxima amigos bendiciones para todos cuídense mucho